¿Cortí? ¿Claro que corré? ¿Cuál es el problema que te corra? ¿Cuál es el problema que te corra? Eh, de un... de un... de un Facebook. O sea, no. Pero ese güey, les digo, es tan cobarde. O sea, lo peor de todo es que es hocicón. Y además cobarde. Hay gente que sí, que pues sí, no le gusta pelearse. Pero no abre el hocico a lo pendejo. Pero a este cabrón le encanta abrir el hocico, sentirse el macho y que yo, 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 yo... No, güey. Eres un cobarde. Lo vimos desde el día del banco. En el banco salió corriendo el güey. Y aquí con Juan no he visto el video. Les soy sincera, vengo llegando. Este... porque de ahí no somos sacosico. Pero es... collón. Es cobarde. De veras, Rafael Chávez, lo que dijo Alex Rivera, eso es muy cierto. Ya ocupa ayuda psicológica, sí. Ya no está bien. Ya... ahora sí que cuando tienes dinero, cual el que no tiene y tiene, el loco se ha de volver. El ya se volvió loco. O sea, está atacando a los Rivera. ¿No vieron lo que dijo, le dijo su hermano en un texto a Juan Rivera? O sea, yo quisiera tener esos... esos... shotscreens para hacérselos llegar a Juan para decirle, mira, güey, no es mentira. Nadie dice... o sea, el güey miente. El güey abre mucho el hocico en las cámaras, en TikTok, en Facebook. Pero cuando lo tienen de frente, mira, bum, se le encoge el culo. Porque ese güey es culo, culo, culo. Y nunca lo vio a los ojos, estaba tan asustado. Claro que no. Claro que no, no sé quién lo ha ido a buscar. Me imagino que Juan, porque Juan dijo en el escenario que iba a ir a hablar con él. Y cuando llegó al evento tenía una cara de terror. Es que estamos aquí llegando. Y te he recibido, pero no veía la cámara. Y he recibido miles y miles de llamadas de, güey, ve a la cámara. Que no controla su face el José... Entonces, ¿quién hace los en vivo, mismo que los haga yo? Está bien idiota, está bien idiota, pero bien idiota. Gracias, Alberto. Dice, de las 86 personas, las primeras personas fueron gratis. Dice, 20 personas entraban gratis, así lo estaban promocionando aquí. No, pues Luis M, no me... Hasta Tartamudo se volvió. Este... Es que él es el del chiste. Este... ¿Cómo se llama? Roberto. ¿Cómo se llama? Roberto. Hágalo en tono militar. Roberto. Tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tom. La cita que se... La lagartija mayor solo pelaba los ojotes atrás de su amo cuando Juan lo confrontó. Es que ese... Juan... Juan Rivera. Sí tiene huevos. Igual que los tiene Alex Rivera. Alex le dio una cachetada con guante blanco al pendejo. Que... O sea, se la dejaron ir todita. Todita se la dejaron ir. Este... Ay, ya la comadre ya lo burró. Ya sentí un madrazo de las manotas del Juan. Sí, y a Juan le vale madres. Juan es ciudadano americano. ¿Qué le puede pasar? ¿Qué le pongan una multa? O sea, y que la pague una fiesta solamente. O sea, él no tiene problema de deportación ni de nada. Eso el señor es ciudadano americano. Ese vato sí lo enfrentó de frente. ¡Claro! ¡Claro! Y si Alex Rivera lo viera, también lo enfrentaría de frente. El que es un cobarde es el otro pendejo. Y que se salvó que no fue Lupillo Rivera a Oneida. Déjame decirte, Oneida, que Lupillo también es bravo. Pero Juan, Juan es más bravo. Sí, Juan es más bravo. ¿Y qué tal se fue a comer según con un amigo de gorro? Verónica García. Pues que él es lo que... ¿Dónde pueda ahorrar? Bueno, y más, ¿cómo le ha ido? Digo, el viernes tuvieron que regresar el dinero. Cuando él había dicho que ahora sí, el viernes me voy a traer mucho, mucho, mucho dinero. Esta está como la de la leche y la... ¿Cómo se llama? La lechera y la vaca, ¿no? Que es que voy a ordeñar a la vaca y con esa vaca voy a hacer un queso y con ese queso voy a comprar paja y con esa paja voy a alimentar a la vaca y con eso voy a hacer una casa y esto está igual. O sea, ya se veía con el dinero. O sea, no. O sea, no. Gracias, Oneida. No, güey. Así no son las cosas. Y más él, que ya se ha visto en todos. Chingona socia, me compro un boleto. Entonces, no, o sea, este... Este güey... Pero les digo, es más bravo. Juan. Qué lupillo. Amenazó una señora con sus lamebotas desde el estacionamiento del evento del sábado. Arturo Caro. Sí, fíjate que sí lo vi. Pero es que lo que les digo, él es muy cobarde. Él es muy, pero muy cobarde. No crean que a mí no ha de haber querido mandarme un batallón o unos cholos ese día que estaba ahí a romperme la mano. Es que no le convenía. Porque lógicamente íbamos a saber que era de él. Esta señora pues estaba grabando afuera. Y claro que los mandó. Porque en uno de los videos que hizo se contradijo, se cuatrapió y cayó en que los había mandado. Entonces, yo no sé qué le molesta. La calle es libre. Él es una persona pública. Entonces, la gente fue a ver como yo fui a ver el día que estaba tocando aquí en Hemet. Yo puedo ir a la calle y grabar y decir, aquí no hay carros. Y preguntar cuánta gente hay y cuántos boletos hay. Porque eso lo hacen muchas personas. Tú llegas a un lugar, hay lugares que te dejan pasar y te dicen, pásele para que vea cuánta gente. Hay otros que dicen, no, no puede pasar. Entonces, la gente pregunta, bueno, pero ¿cómo cuánta gente hay adentro? No, pues, no sé, hay 20, 30 personas. Mucha gente se va. ¿Por qué? Porque si hay 5, 10, 15 gente, es que sí que el evento está de la chingada, ¿no? Entonces, ese güey es lo que le pasa. Entonces, se encabrona porque uno va a ver cuánta gente hay. O sea, somos libres. Libres de ir a donde nos dé la gana. Mientras, no lo agredamos a él. No nos acerquemos a él. No nos acerquemos a su camioneta. Eso es otro pedo. Gracias, Pati. Mientras no nos los acerquemos a él o lo agredamos a él, él no puede decir nada. Absolutamente nada. Y es muy cobarde al mandar a gente a decir, ¿por qué no fue él? O sea, si tiene tantos huevos, como dice tener, pero ya hemos visto que es un cobarde. Le corrió al del banco. O casi le da un soponce, un camafat. Así es como se reclama de frente. Exactamente, mexicanita. Así se, este, así se habla. Es que estaba pensando una cosa, que ayer la vieja esa que estaba grabando ahí, yo no sé quién era. Yo no sé quién era la señora que yo le pedí cámara, pues, para apoyarla. Dijo, no, porque usted nunca me sube a sus amigos. Yo no sé quién sea. No tengo la menor idea de quién es la señora. De verdad, no sé quién sea. Y a mí no me gusta subir a gente que no conozco, porque luego se sube nada más insultar. Y la verdad, no tengo ganas de estar discutiendo con penderregos. Pero te digo, yo no tengo la culpa. O sea, yo no conocí a esa señora. Tragó baba. Ay, ya no lo vi. Le va a echar la culpa a los que manejan sus cuentas. Eso es mentira. Eso es una vil y vulgar mentira. El güey maneja sus cuentas. O sea, él ya ha dicho siempre que él las maneja. Porque ustedes creen que si él no las manejara, dejaría que le hubieran castigado tanto tiempo su página. No, señores, él les hubiera armado. Eso es una vil y vulgar mentira. Pero ustedes creen que Juan, que Juan no se dio cuenta de todo. O sea, ahí estaban. Les digo, si tú borras un texto, le puedes, gracias Pati, le puedes borrar con blanco y que quede nada más el cuadro. Y ahí arriba puedes escribir. Pero la letra no es igual. La letra no es igual a la letra de los comentarios de Facebook, ni de TikTok, ni de nada de eso. Gracias, Heriberto. Entonces, gracias, Janet. Entonces, o sea, este güey es... Es que, te digo, si tú vas a decir algo, sosténlo. Nada más. Gracias, diabla. Sosténlo. Sosténlo, güey. Te echas para atrás, güey. Pues tú has dicho que eres bien macho. Que tú no le tienes miedo a nadie. O sea, cabrón. Seguido orando en un envío, sé que le va a decir al presidente para que lo ayude. ¡Ay, Dios! Pero yo le dijo con voz y se le dijo... Pero él lo dijo con voz y se lo dijo a Juan. Ahí está. Ahí está. Entonces, también va a decir que esos son editados. Chingona. Eso es lo que va a decir. O sea, güey, sostén lo que dijiste. No hay... ¡Ay, me hackearon la página! ¡La página no era mía! La página me la manejan otras personas. Yo no dije nada. Yo los amo, yo los adoro. Yo nunca... ¡No seas cobarde, cabrón! ¡No mames! Eres una gallina. Ahora, en vez de decirle la chepa a mi toque, le voy a decir... Como lo hacen las gallinas, ¿no? Porque, este... ¡No chinguen! ¡No chinguen! ¿Sí? ¿Yo hago que por ahí? Yo corrí, claro que corrí. Corrí pa' jalarme un palo blanco. Yo corrí, claro que corrí. Yo, yo corrí. ¿Qué es el problema que te corra? ¿Qué es el problema que te corra?